Me gusta esta máquina, vamos a hablar un poquito de ella. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas. Bueno, hoy le traemos una máquina de vídeo real. Como pueden ver es un juego conocido, exactamente, Operación War, pero la placa que tiene, el mueble que tiene es una versión copia, ¿verdad? De aquí de España. Vamos a dejar una foto de la placa y de identidad para que ustedes lo aprecien. Y también le han cambiado el título en el programa del juego, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos mostrar. Bueno, aquí lo pone. Y el juego se llama Operación Bear, pero es una Operación War, simplemente le han cambiado el título y la placa, también vamos a dejar una foto. La placa es Botleg, es una versión Botleg con el juego Operación Bear, ¿bien? Aquí tenemos el logo de la empresa, es una empresa de Madrid, ¿bien? Recreativos real. Y bueno, ya como pueden ver, bueno, el arma, la pistola es igual, incluso la electrónica que trae dentro es de Taito. La placa, bueno, es Botleg, está claro. Y el juego en realidad es el mismo, ¿verdad? Ya tiene la vibración. Bueno, ahí me mataron, quería que me mataran para mostrarle un poquito en la demo. A ver si podemos ver, vamos a... Espera a que pase el tiempo. Bueno, nada amigos, simplemente quería mostrarle esta máquina. El arte, la verdad que está precioso, es un arte de la época, ¿bien? Esto es como pintado. Esto sí que es un vinilo, ¿verdad? Pero esto es pintura, ¿eh? Esto es una maravilla. Bueno, ahí pueden ver la presentación del juego. A ver si podemos ahí enfocar. Ahí va, pone Operación Bear, ahí abajo. Bueno, lo llegaron a ver, supongo, ¿verdad? En vez de Operación Word, pone Operación Bear. Y no aparece el logo, porque justamente le eliminaron eso en el programa, de la placa, para que quede más personalizada, ¿verdad? Y bueno, amigos, vamos a echar una partidita. Bruno me va a firmar. Vamos de nuevo, vamos a ver qué tal se me da. Voy a poner una moneda. No sé si creo que de este lado va a ser mejor que se vea la imagen ahí. Les recuerdo que aquí tenemos la bomba y disparo, ¿verdad? A ver si podemos hacer algo. Yo jugaba mucho en este juego. No sé siacts el hueón. No sé si esto ha configurado que se ha cometido. No sé si es una moneda a ser mejor que se estaba con el地方. Sí, sí. Vamos a cortar porque me entró una llamada, vamos de nuevo, vamos a jugar de nuevo, igual no lo vamos a cortar esa parte, vamos a dejarla como una segunda oportunidad para el jugador, entró una llamada y bueno tuvimos que hacer un corte, vamos a ver que pasa, vamos de nuevo. Vamos a cortar, vamos a cortar. 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 Vamos a cortar la primera pantalla, nos hemos matado. Vamos a ver la segunda. Vamos a cortar. 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 trabaja por reflejo, esa es la placa, y esto lo que hace es reflejar una imagen del monitor, está ahí abajo, entonces le da ese efecto de profundidad que queda muchísimo mejor verdad, simplemente eso amigos, espero que anden bien, un fuerte abrazo, no se olviden de ese like, de compartir, de comentar y nos vemos en el próximo contenido, hasta luego gracias